hola amigas bienvenidas a tejiendo con margaret para esta bonita blusa yo voy a utilizar un hilo muy delgado de un milímetro aproximadamente con un gancho de 1.5 milímetros siempre tenemos que tener a la mano una aguja un segurito auxiliar una aguja y unas tijeras primero vamos a iniciar con los circulitos de abajo es lo primero que vamos a hacer entonces para hacer nuestra nuestro nuestro circulito nuestra flor primero vamos a hacer nuestro círculo mágico así tomando esta hebra deteniéndola con estos dos dedos cruzamos pasamos le damos una vuelta este que todo el que detuvimos con el dedo pulgar es el que vamos a pasar por aquí y listo nuestro círculo mágico ahora en este circulito vamos a hacer 18 medios puntos aquí empezamos uno aquí en el primero vamos a poner nuestra aguja auxiliar o nuestro segurito auxiliar como lo conozcan es uno dos tres cuatro hasta completar 17 cuando completen 17 para explicarles algo aquí yo ya tengo mis 17 puntos bajos o puntos medios este vamos a cerrar nuestro círculo y aquí en el último en el 18 vamos a tomar las dos hebras para asegurar la hebra de con la que hicimos el círculo mágico la soltamos y vamos a cerrar nuestra vuelta aquí donde está nuestro seguro auxiliar aquí tomamos porque ya se me enredó la hebra esta esa no tomamos nuestra hebra y cerramos ahora vamos a deslizar aquí en el primer punto aquí en este en seguida del seguro aquí deslizamos tres cadenas para subir y una que se hace entre cada punto alto aquí en el punto que sigue aquí en este aquí vamos a hacer nuestro punto alto y una cadena en el que sigue aquí se ve el hoyito pueden estirar un poco lo meten ahí punto alto una cadena igual el que sigue así hasta tener 18 puntos altos divididos por una cadena uno en cada punto aquí yo ya quite mi seguro auxiliar ya no lo vamos a necesitar por ahorita aquí ya tengo mis 18 puntos altos ahora hago mi cadena y vamos a cerrar tomando esta cadena y vamos a cerrar tomando esta cadena de aquí dejando la que es una para dividir del otro medio punto tomo la esa este paso cierro ahora vamos a deslizar aquí en donde está la cadena en este espacio deslizamos porque ahí vamos a iniciar subimos con tres tres cadenas y aquí vamos a hacer tres puntos altos ahora nos pasamos al otro espacio de la cadena y hacemos otros tres puntos altos y así sucesivamente hasta completar la vuelta aquí yo ya terminé mi tercera vuelta la vamos a cerrar igual como cerramos siempre clavando nuestro gancho deslizando y pasando ahora vamos a subir una dos tres cadenas y vamos a hacer doble lazada porque vamos a hacer un doble punto alto en cada cadena digo perdón en cada punto alto de abajo pero cerrando el primero uno dos y lo vamos a dejar abierto tomamos nuestras dos lazadas y en el siguiente punto alto de abajo clavamos sacamos uno dos en este ya vamos a cerrar los vamos a hacer juegos de tres y hacemos tres cadenas doble lazada y nos vamos al siguiente punto cuarto clavamos el corsetas Hijo del brazo 1 dos y lo dejamos abierto uno dos lazadas el siguiente punto alto de abajo y lo dejamos abierto dos lazadas clavamos en el siguiente punto alto de abajo y aquí en este cuando ya son tres los vamos a cerrar juntos y hacemos una cadena para enseñarles cómo se va uniendo con los otros círculos aquí ya tengo círculos yo ya le aventaje ahora se van a unir de esta manera nada más con tres con tres uniones vamos a cerrarlos entonces yo me fijo en cuál es es en esta la dirección porque tiene que quedar derechos no no pueden quedar forzados ni nada entonces es aquí tomo mi círculo este ya hice una cadena lo voy a clavar en este en la mitad lo clavo ahí acá está la hebra de este lado lo saco y aquí voy a hacer la otra cadena y ya hago la otra la otra cadenita acuérdense que son 3 hago mi doble lazada y me voy al punto que sigue 1 2 hago mis dos lazadas 2 dejamos abierto mis dos lazadas al punto que sigue aquí vamos a cerrar y hacemos nada más una cadena aquí hay que tener cuidado que lo tomemos por el derecho es que no se nos voltee para que no nos quede torcido ni nada de eso aunque aquí acuérdense así está la hebra así está esto clavamos pasamos por ahí hacemos la segunda cadena la tercera dos lazadas y nos vamos al punto que sigue 1 2 se queda abierto 2 lazadas 2 se queda abierto 1 2 aquí cerramos cerramos hacemos una cadena y esta es la última unión recuerden que nada más vamos a unir con 3 así lo tomamos fíjense queda claro cómo lo tomamos así está esto verdad entonces lo único que movemos es el gancho para clavar en medio de las otras tres cadenas hacemos 2 3 cadenas nuestra doble lazada y ya nos vamos a seguir formando nuestros grupitos de 3 dobles puntos altos aquí ya va 1 2 este ya no lo vamos a unir porque ya quedaron unidos nuestros círculos ahorita se los voy a enseñar esto ya de aquí en adelante vamos a terminar la vuelta normal formando nuestros grupos de 3 dobles puntos altos hasta terminar la vuelta y se termina el circulito miren con esas tres uniones ya quedó nuestro círculo unido al otro y así vamos uniendo todos los círculos que hagamos hasta tener la medida exacta vamos con estos círculos le vamos a medir el contorno a la persona para la que vayan a hacer la blusa así se basan en la talla ya cuando tengan los círculos suficientes para cerrar vamos a hacer esto vamos a unir con nuestro último circulito para dejarlo redondo y ya así entre en redondo vamos a seguir tejiendo nuestra blusa aquí amigas yo ya llegué a mi último círculo donde voy a unir para que me quede redonda mi blusa donde ya voy a hacer la unión entonces es muy importante como observación observación por ejemplo aquí ya uní mis tres este mis tres uniones ahora de a partir de ahí yo voy a contar una dos tres cuatro cinco seis y aquí yo ya hago mi cadena y me voy a ir a unir con mi con mi primer círculo yo aquí hice la marquita para no equivocarme hago la unión para que para que me quede parejo para no tomar más círculo más este mal aquí o dejar menos en la parte de arriba entonces yo ya contando así de esta manera yo estoy segura que me queda parejo dejo la misma cantidad de grupos de tres acá y la misma cantidad acá que son si uno tres aquí y uno tres aquí son seis y son dieciocho entonces ya nada más me queda dejar seis aquí y seis acá arriba si así le hacemos unimos y a mí ya me va a quedar aquí mi unión cerrado ya en todos mis círculos aquí yo ya terminé mi vuelta donde uní mi último círculo con el primero aquí miren están las tres uniones que les decía queda uno dos tres cuatro cinco seis aquí vuelvo a unir tres una dos tres y acá me deben de quedar otras seis una dos tres cuatro cinco que esta es la última que con la que voy a cerrar mi vuelta pero acá estaba otra son seis así queda cerrada nuestra blusa ahora aquí en esta no vayan a cortar su hebra aquí nos vamos a deslizar a estas cadenas a este espacio de tres cadenas nos vamos a deslizar aquí al punto medio y aquí vamos a empezar a hacer cadenas de tres y vamos a ir uniendo bueno vamos a ir deslizando donde haya espacios como por ejemplo aquí y cerramos una dos tres aquí está otro espacio cerramos con puntos bajos una dos tres cerramos con punto bajo así nos vamos a ir toda la vuelta toda sí aquí donde iniciamos pues si gustan ponerles un seguro auxiliar y así nos vamos a ir toda toda la vuelta hasta llegar a nuestro punto auxiliar aquí ya terminé mi vuelta hice mis tres cadenas aquí yo podría cerrar vuelta aquí empecé pero como vamos a trabajar en redondo yo no voy a cerrar vueltas vamos a hacer otra exactamente igual que la anterior aquí la empiezo vamos en todos los espacios igual que la anterior este aquí las hebras que nos vayan quedando de todos nuestros círculos hay que irlas ocultando con la aguja no se pueden cortar porque corremos el riesgo de que se nos desbarate nuestro trabajo entonces hay que asegurarla lo más que se pueda ya somos un objeto de carching y que no m busca así dónde vemos las hebras yo lo voy pasando sobre cadena sobre algún punto alto anterior de ida y vuelta lo voy metiendo y sacando y así ya la dejo asegurada mi hebra y corto así vamos a hacer lo mismo con todas las hebras que nos vayan quedando entonces aquí vamos sobre la segunda vuelta de tres cadenas con un punto bajo en todo en donde hicimos cadena en la vuelta anterior ahí en medio vamos a hacer el punto bajo 1 2 3 nos vamos aquí es el punto bajo y así hasta terminar la vuelta aquí yo voy recorriendo mi segurito auxiliar aquí ya termine la vuelta ahora lo que vamos a hacer con este es el último punto ahora lo que vamos a hacer es subir con tres cadenas y vamos a hacer cuatro puntos altos aquí sin hacer ninguna cadena nos vamos a pasar al espacio que sigue de las otras tres cadenas hacemos otros cuatro puntos altos igualmente tomamos aquí cuatro puntos altos en el siguiente espacio de las tres cadenas cuatro igual aquí en todo toda la vuelta sucesivamente cuatro puntos altos en los espacios de las tres cadenas aquí ya terminé mi vuelta aquí sí la voy a cerrar porque ya es con puntos altos hay que cerrar ahora nos vamos a deslizar ahora nos vamos a deslizar de estos cuatro puntos altos yo me voy a deslizar aquí en medio o sea quedarían dos y dos aquí voy a hacer tres cadenas y me voy a ir en medio de los otros cuatro puntos altos aquí y cierro con mi punto bajo tres cadenas y me voy en medio miren aquí están los cuatro puntos altos que quedaron en las tres cadenas de la vuelta anterior mi punto bajo lo estoy metiendo aquí en medio que quedarían dos y dos de lado y cierro tres cadenas y me voy en medio de los cuatro puntos altos y hago mi punto bajo así así vamos a hacer toda la vuelta aquí yo ya aquí yo ya terminé mi vuelta la voy a cerrar me deslizo a las tres cadenas aquí una dos subo con tres cadenas y voy a hacer aquí tres puntos altos y voy a hacer una cadena me voy a las siguientes tres cadenas hago otros tres puntos altos y hago una cadena y así sucesivamente toda la vuelta aquí ya terminé mi vuelta hago mi cadena clavo aquí deslizo y cierro ahora nos vamos a ir deslizando nos vamos al área de la cadena aquí porque ahora aquí hacemos tres cadenas para subir aquí vamos a hacer los tres puntos altos hacemos la cadena nos vamos al área de la cadena anterior y ahí hacemos nuestros tres puntos altos y así sucesivamente ya es la misma puntada este vamos a tomarle medidas hasta donde es el pecho el resaque de la manga y hasta ahí le vamos a aventajar aquí para la parte de abajo de nuestra blusa vamos a hacer esto las primeras vueltas las primeras tres vueltas van a ser exactamente igual como cuando empezamos nuestra puntada que son tres cadenas y lo vamos a ir con un punto bajo uniendo aquí en esta parte de las tres cadenas de la vuelta anterior una dos tres y nos vamos al espacio de las tres cadenas y hacemos nuestro punto bajo tres aquí un punto bajo así vamos a hacer toda la vuelta ahí perdón aquí no va lazada es enlazada toda la vuelta igual aquí ya terminé mi vuelta vamos a hacer otra igual no ocupamos cerrarla aquí podemos empezar en estas tres cadenas que fueron las de inicio de la vuelta aquí empezamos la otra vuelta una dos tres y seguimos así toda la vuelta igual aquí ya terminé yo mi vuelta aquí si la cerré porque voy a empezar a hacer punto alto vamos a hacer cuatro puntos altos aquí sin hacer cadenas nos pasamos a la siguiente espacio de las tres cadenas hacemos otros cuatro puntos altos y así hasta terminar la vuelta aquí ya terminé mi vuelta vamos a cerrar y nos vamos a deslizar recuerden ya ven que hicimos cuatro puntos altos donde eran las cadenas de tres nos vamos a deslizar en medio aquí este hacemos tres cadenas y vamos a hacer un punto bajo igual acá donde son los otros cuatro puntos altos en medio ahí hacemos un punto bajo así vamos a terminar toda la vuelta aquí ya terminé mi vuelta vamos a cerrar deslizamos deslizamos y aquí en las tres cadenas vamos a hacer tres cadenas para subir y vamos a hacer ocho puntos altos ocho puntos altos nos pasamos a las siguientes tres cadenas sin hacer ninguna cadena aquí y hacemos otros ocho puntos altos y así nos vamos a ir toda la vuelta ocho puntos altos en cada espacio de las tres cadenas y así hasta terminar la vuelta aquí ya terminé mi vuelta vamos a deslizar y cerrar ahora ya está lo que le vamos a hacer el adorno es lo último para terminar nuestra vuelta de ella de la parte de abajo sería esto vamos a hacer tres cadenas vamos a clavar aquí mismo donde empezamos las cadenas y cerramos con un punto deslizado nos vamos a deslizar al siguiente punto hacemos tres cadenas y cerramos ahí mismo deslizando la hebra nos deslizamos al siguiente punto 1,2,3 cadenas cerramos ahí mismo y nos deslizamos al punto que sigue así sucesivamente hasta terminar la vuelta y es la última para terminar la parte de abajo para terminar la parte de abajo de nuestra blusa ya terminando esa vueltita ya tenemos listo acá la nuestra parte de abajo así nos va quedando nuestra blusa ya terminé mi vuelta la que les había explicado miren así quedó ahora cuando ya llegamos a la altura de nuestra blusa al gusto de cada quien al pecho y a la axila vamos a contar los juegos de tres que tenemos para hacer nuestras divisiones tenemos que dejar nuestra medida de la axila donde va a ir la el resaque para bueno la manga acá está nos auxiliamos con unos marcadores y aquí ya que tengamos la división de la axila de las mangas vamos a contar para dejar en medio tres juegos de tres así ¿por qué? porque aquí vamos a empezar el resaque del cuello este el adorno vamos a hacer estas tres medias rueditas pónganle así miren se las enfoco solamente las van a tejer así aquí se van a regresar van a hacer esta vuelta de ahí se van a regresar y van a hacer la última vuelta van a hacer tres igual ya este vamos a ir ocultando hebras para poderlas cortar entonces aquí en este en el resaque del cuello en la primera vuelta en lo primero vamos a dejar tres juegos de tres sin tejer que es aquí donde vamos a ir formando y vamos a ir metiendo el adorno de las ruedas aquí vamos a empezar entonces vamos a ya de la parte de atrás de donde están estos marcadores que fue lo del límite aquí de la orilla de la axila de aquí para arriba va a ser parejo que es la espalda tomándonos medida que llegue hasta el hasta el hombro igualito ahí no hay ningún problema aquí vamos a empezar a tejer de aquí aquí pero vamos a ir disminuyendo en cada vuelta un juego de tres para que nos vaya quedando así en círculo para irle metiendo los estos adornos que son los medios y las medias rueditas bueno pero pues lo vamos haciendo para que lo vayan viendo aquí tengo mi marcador para lo de la manga empiezo aquí en la primera tomamos las dos hebras para dejarla bien segura la soltamos hacemos las tres cadenas dos puntos altos nuestra cadena y la seguimos así hasta llegar aquí al marcador para el resaque del cuello aquí está mi marcador me voy a dar la vuelta ahora pues voy a dejar este sin tejer para ir haciendo el resaque del cuello nos vamos a deslizar aquí donde está la cadena y aquí iniciamos con los tres puntos altos y así terminamos la vuelta aquí ya voy a terminar mi vuelta la anterior había empezado con tres puntos altos aquí voy a hacer mi cadena clavo aquí en la orilla y hago un punto alto porque si me regreso de aquí voy a empezar a disminuir también en la manga y ahí no quiero disminuir ahí lo voy a hacer parejo entonces hacemos una cadena y un punto alto en la orilla y así nos damos la vuelta nos damos la vuelta y aquí iniciamos deslizamos aquí a la cadena y iniciamos con los tres puntos altos correspondientes así y seguimos aquí hasta llegar al resaque del cuello aquí llego al resaque aquí hago los tres últimos puntos altos de esta vuelta así me volteo y voy a deslizar hasta la cadena para igual para que vaya quedando igual tres puntos altos en la orilla así hasta llegar al resaque de la manga aquí en el resaque para el cuello fueron uno dos tres cuatro cinco seis vueltas con disminución a partir de esta vamos a tejer parejo hasta llegar a la altura del hombro entonces vamos a tener cuidado de contar las mismas vueltas de este del delantero y las mismas vueltas acá para la espalda para unirlos y aquí hasta ahí vamos a dejar el resaque y vamos a ir armando nuestras rueditas aquí en este resaque pero ya esté terminando aquí hasta el hombro vamos a hacer exactamente lo mismo con las mismas vueltas de resaque de este lado para hacer lo mismo que hicimos aquí que vamos a hacer aquí si le aventajamos y vemos aquí yo ya terminé mi pedazo de espalda pegué aquí ya mi de mi delantero este lado mira y aquí acabo de terminar el resaque y este lado ahora les voy a decir como los uní la forma en que los uní vamos a acomodar vamos a enganchar aquí bueno vamos a perdón vamos a deslizar un poco aquí en medio hacemos una cadena tenemos que dejar parejito introducimos nuestro gancho aquí estas cadenas sacamos la hebra hacemos una cadena hacemos una cadena otra cadena nos pasamos aquí encima de estos tres puntos altos y hacemos otros tres puntos altos uno dos tres tres hacemos una cadena y nos pasamos a este otro espacio el que sigue miren aquí están los tres puntos altos en este espacio hacemos lo mismo introducimos sacamos hacemos una cadena otra cadena y nos vamos a los tres puntos altos y hacemos lo mismo tres puntos altos tres puntos altos una cadena igual nos pasamos estos tres puntos altos aquí está el espacio sacamos la cadena y así es la forma en que vamos a ir uniendo nuestra espalda con el delantero si así lo hice en el otro lado aquí está así va a ir quedando para unirlo ya que está unido lo que sigue es acomodar aquí los adornos de las florecitas en el resaque ahorita lo vamos a ver aquí con nuestros marcadores vamos a ir acomodando las florecitas que nos queden parejas parejas vamos a ir acomodando hacia acá hacia arriba ahora ahorita con los marcadores es para para ir acomodando ahorita las vamos a unir vamos acomodando ahí quedaría una acá está la otra ahora vamos a seguir igual vamos a seguir igual con los marcadores acomodándolas para darnos una idea del espacio hasta acá hasta acá hasta ahí llega igualmente vamos a acomodar esta aquí ya que ya que ya que ya que las tengamos acomodadas vamos a unirlas vamos a unir dejamos nuestra hebra larguita aquí donde pusimos nuestro marcador vamos a introducir nuestro gancho sacamos la hebra y agarramos las dos para dejar asegurada nuestra hebra de todos modos después se ocultan pero así queda un poco más asegurada si bueno hacemos otra cadena introducimos aquí vamos viendo dónde sacamos hacemos otra cadena nos vamos acá aquí este espacio sacamos igual hacemos una cadena a este otro espacio sacamos igual hacemos otra cadena al espacio metemos el gancho sacamos hacemos una cadena buscamos el otro espacio sacamos hacemos una cadena y así nos vamos uniendo todo vamos a ir checando que si vamos bien con los espacios este y así todo hasta llegar a este aquí ya terminé de unir mis medias rueditas ahora cuando vayan a ocultar las hebras aquí con la aguja este le dan una puntadita para que queden unidas estas así queda nuestro cuello yo ya lo uní así va quedando nuestra blusa ahora lo único que nos falta son las mangas yo aquí ya tengo una yo la voy a dejar corta la manga pero ustedes al gusto la pueden hacer manga larga manga tres cuartos ya es al gusto de ustedes acá pues para hacer la manga es muy sencillo únicamente pues tomamos nuestro hilo y aquí donde son las cadenas estas los huecos vamos a tomar nuestro hilo aquí y recuerden que las primeras tomamos los dos para que no se nos así lo aseguramos queda más seguro hacemos nuestras tres cadenas tres puntos altos una cadena seguimos con el huequito esto así nos vamos a ir todo alrededor del resaque de nuestra manga para ir formando lo largo de la manga este si vamos a ir cerrando vueltas y este deslizando al huequito aquí es donde se inicia cada que empecemos una vuelta se va a iniciar en este huequito cerramos aquí deslizamos y aquí iniciamos la vuelta que sigue aquí en lo ancho de la manga si ustedes se la miden y se les hace muy ancha si pueden ir haciendo algunos este pueden ir recortando por ejemplo aquí por ejemplo en alguna vuelta donde ustedes consideren que digan no yo quiero disminuir porque la la está muy ancha mi manga le pueden ir se pueden ir brincando una pero ya en el si en la siguiente vuelta no vuelvan a disminuir en esta misma hilera porque si no se les va a notar mucho tienen que ir buscándole que no sean la misma para que no se note las deben de ir perdiendo eso ya en caso de que su manga estuviera muy ancha y no les gustara ahorita por lo pronto se teje normal cada vuelta hasta lo largo de su manga como cada quien al gusto les decía acá yo la hice cortita y nada más al final le puse este adorno que fue también el de acá abajo el de las tres cadenas y la cerraba así vamos a a darle el acabado a nuestra manga entonces pues así ya sería todo lo de nuestra blusa espero les haya gustado y seguir contando con ustedes en nuestros próximos proyectos gracias